No hago nada, ¿eh? No, 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 no ¡Uy! No hay que ir adelante Bueno, queridos Turbulencia Terminó Terminó, ¿cómo se termina? Increíble Con Con el grupo Y compite con Machu Picchu, ¿eh? ¡Para este carro! Voy a caer de foto Arriba, mi amor, los pies arriba ¿Vas arriba? ¿No va a doler? ¿Bajamos, bajamos? No hago nada, ¿eh? ¡Uf! ¡Ya! Increíble Segué a tierra Párate Y hay que caminar un poquitito ¿Para qué lado? ¡Ya! ¡Uf! ¡Tierra firme, señores! Gracias Increíble Hay un auto que se nos pisan Ningún cable ¿Algo para decir? ¿Qué tal la pasajera? Hermosa, chica Gracias